¡Suscríbete! Mariano Kloss, ¿cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro, con ustedes. ¿Cómo te va, Mariano? Un placer estar junto a vos para presenciar este encuentro. ¡Suscríbete! 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 y Justicia, Alexis Soto, Julián López, David Barbona, la juega al área, con qué rapidez bajó para ayudar, enorme sacrificio de este jugador. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. La juega profunda, quiere sorprender con el córner corto, tira al centro, gana lo alto y cabecea, no la pudo meter de cabeza. Defensa y Justicia puso muchos jugadores dentro del área, esta vez no pudo ser, pero esa es la forma de atacar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Linda chance de gol, ahí está, y le pega al arco. ¿A dónde le pegó ese muchacho? No pudieron, ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio, pero le faltó decisión para definir. La juega por afuera, gran pase. Nazadeno Colombo, Kevin Gutiérrez, Alexis Soto, Tripicchio, se la saca de encima. David Barbona, tiro libre por esa dura falta. Abre muy bien la defensa con este pase. Infracción, tiro libre. El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. Me parece a mí, los de arriba se están moviendo mucho. Sí, y el árbitro la cobra. Estiro libre. La saca y aleja el peligro. Luka Langoni, pasan a la alternativa. Sigue, gran chance. Luka Langoni, gana arriba y cabecea. La intención fue buena, no la pudo concretar como debía. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Hoy no están siendo garantía de nada. Nazadino Colombo, la tira lejos de su campo. Es un pase que rompe la defensa. Tira un pase largo al vacío. Atención, a ver si aprovechan el espacio. Va el cabezazo. ¡Qué buena atacada del uno! En ningún momento levantó la cabeza. Fue puro instinto. Le pegó fuerte y seco. Bien al medio de la pelota. Esos tiros suelen elevarse y bajar súbitamente antes de llegar al arco. Esta vez no pudo ser. Pero es un llamado de atención. Darío Benedetto busca atacar por el lateral. Kevin Gutiérrez. Julián López puede generar peligro sin la baja. La hizo muy bien. ¡Atención! Agustín Almendra. Luca Langoni. Y a ver esta, si meten una buena contra, puede estar el gol. Mete un disparo. ¡Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase! ¡Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad! Pero sin una buena resolución, no sirven para nada. La juega por afuera. ¡Gran pase! ¡Alexis Soto! La resuelve reventando esa pelota. ¡Tiro libre, dice el árbitro! Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada, ¿sí o sí? ¡Atención! A ver si le da directo desde ahí. Está un poco lejos, pero nunca se sabe. Puede que salga algo bueno. ¡Ahí está la gol de Fernández! ¡Le pica el arco! Tripicchio saca el balón y aleja el peligro. ¡Atención! ¡David Barbuna! ¡Buen corte! Recupiera la posición en su campo. ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Centro de Fabra! ¡Tiene la pelota otra vez! ¡Agustín Almendra! ¡Sebastián Villa! ¡Le entró al arco! ¡Guillermo Fernández! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡Sebastián Villa! ¡Anda el centro! ¡Tiene la pelota la pelota! ¡La juega bien hacia adelante! Julián López Gran pase a través de la defensa Gonzalo Castellani Seguimos 0 a 0 Pero está lejos de ser un partido aburrido A ver si llega el gol antes de que termine el primer tiempo Se la saca de encima Marcos Rojo El juez invalida la jugada Instancias de línea Posición adelantada Marcos Rojo Lintramal es infracción Kevin Gutiérrez Kevin Gutiérrez La distribuye por el costado derecho Federico Versace Mete el centro Atención Ahí va Oportunidad de gol Gol de defensa Gol Y se abrió el partido nomás Y Dígame Le gustó el gol Mi querido Fernando Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo Defensa y justicia Pega primero y se pone 1 a 0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir Julián López Julián López Kevin Gutiérrez Señoras y señores Estamos entrando en el tiempo adicionado Nicolás Fernández Alexis Soto Aquí se terminan Los primeros 45 minutos No creo que necesiten Hacer cambios para la segunda mitad Tienen que confiar en sus posibilidades Seguir con su plan Y sobre todo Pensar cómo pueden dar vuelta Este resultado Todo listo Complemento en marcha Boca Juniors Se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en sus planos Ahora tiene que encarar este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Bien jugada hacia la esquina Qué bien se demarcó Para recibirla por afuera Están buscando meter el balón Es falta Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla El problema es que la defensa quedó muy mal parada Una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol Tiro libre señores Está lindo para dar Le da directo nomás La pelota Milagrosamente no entró Al final Fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota La juega por afuera Gran pase Saca el balón Y aleja el peligro Tripicchio Despeja ese balón David Barbona Gonzalo Castellani Abre la defensa Con un pase entre líneas Abraza que de banda Abre muy bien la defensa Con este pase Guillermo Fernández Guillermo Fernández Advincula Guillermo Fernández Agustín Almendra La juega profunda Está habilitado Kevin Gutiérrez La tira lejos De su campo Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Es un pase Que rompe la defensa La tira larga Cerca del área Abre muy bien La defensa Con este pase Atención Esta es muy buena Advincula Recibe el pase En el área Pase largo Hacia la zona del córner Va el envío Al área Quieren hacer daño Por los laterales La saca violentamente Ganó el balón Una vez más Guillermo Fernández Agustín Almendra Tiene que seguir Atacando De esa forma A esta altura Hay que tratar De meter la pelota En el área Como sea Exacto Gran pase A través de la defensa Forzaron Saque desde arriba A ver Van a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador Preparándose Para entrar Centro al corazón Del área Allí alejaron El peligro Con la rápida acción Del defensor Hay córner Alexi Soto Qué buena pelota Qué bien está jugando Agustín Almendra Sebastián Villa Le ponen el cuerpo Para moverlo Julián López El arquero La manda lejos Se esfuerza Y sigue avanzando Va llegando El centro Cortó Justito El pase Sebastián Villa Intenta un pase Al vacío Sigue avanzando A esta altura Del partido Si quieren llegar A los ataques Van a tener Que subirlos A todos Si es posible También Tiene que subir El arquero Mariano David Barbona Julián López Julián López La abre Con un pase Al hueco Muy buen control Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentas En arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Mi consejo Es que cuiden la pelota Lucha para no perderla Busca el delantero A ver si lo encuentra La juega profunda Lindo pase Precisa Están mostrando Mucho coraje Para buscar otro gol Pero me parece Que la clave En este momento Es enfocarse En mantener la pelota Darío Benedetto Guillermo Fernández La tira hacia adelante Adirecto al arco Otro centro Aleja el peligro Por ahora Le va a pegar Excelente jugada La que armaron Con un enorme pase Es un jugador Que le pega seco A la pelota Sus remates Son muy potentes Y los defensores Lo saben Así que tienen Que cerrarse rápido Para no dejarlo patear Una entrada dura El árbitro Da tiro libre Rechaza la pelota Bien defendida Lo aguantará Ay 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 Que cerca Pasó esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Por ahora no lo pueden parar Al final Al final todos Y cuando digo todos Te incluyo a vos Mariano Y a mi Nos vamos con las manos vacías Qué partidazo hemos vivido Dramático Intenso Gracias amigos Gracias por haber estado ahí Les pedimos Fernando Niembro Y Mariano Klaus